Elegí estudiar en la UAE porque ofrece un proyecto moderno e interesante para una carrera tradicional, lo que se vuelve indispensable en este mundo globalizado. Además, el campus ofrece lugares cómodos y relajantes para quienes quieran pasar todo el día en él, incluyendo lugares de estudio ideales como la biblioteca. La principal razón por la cual elegí la UAE es la malla actualizada que ofrece para la carrera de Derecho, la cual se ajusta a las exigencias laborales hoy en día. Adicionalmente, fomenta el pensamiento crítico a través de las clases, tutorías, ayudantías y competencias. Yo elegí la Universidad de Alfibáñez por su especialización en el quinto año de mi carrera de Derecho. En este quinto año podremos conocer a profundidad nuestras áreas de interés, junto a los más grandes profesionales en el área del mundo del Derecho.